¿Qué debo hacer si la tablet funciona lento o está trancada? Primero deslizamos el dedo de forma vertical desde la parte superior hacia abajo tres veces o alguna más hasta que aparezca el cuadro de diálogo. Después tocamos la esquina superior derecha que vamos a tener la ruedita dentada, el engrane. Esto nos va a dirigir a los ajustes de la tablet. Ahí tenemos que tocar donde dice almacenamiento y USB. Deslizando el dedo buscamos donde dice datos almacenados en caché. Tocamos y nos va a aparecer un cartel donde nos diga borrar datos almacenados en caché. Con la flechita de la barra inferior vamos hacia atrás, volvemos a los ajustes, tocamos aplicaciones. Buscamos la aplicación Ibirapitá. Cuando la encontramos tocamos encima de ella, tocamos donde dice almacenamiento y vamos a encontrar el segundo botoncito verde que dice borrar caché. Esto tendría que hacer que la tablet funcione más ágil, más rápido de lo que nos venía funcionando. Gracias. 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 Gracias.